Hay ocasiones en las que las pasiones hacia el ser admirado llegan a sobrepasar ciertos límites tan profundos y la vida conjura sus inevitables efectos de una manera tan cruel y desafortunada que más le hubiera valido a uno no haber conocido nunca a su ídolo o, a pesar de todo, podría haber merecido la pena. Porque hoy vengo a presentaros, mis queridos hermanos, el triste relato del que fue el más importante admirador del gran maestro Howard Philip Lovecraft. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de la trágica historia de Robert H. Barlow. La relación entre Howard Philip Lovecraft y Robert Barlow fue una amalgama de admiración, amistad y melancolía que concluyó en un final tan trágico como injusto. Entre ambos se construyó un poderoso vínculo que se forjó a través de la correspondencia y que terminó solidificándose mediante encuentros personales. Barlow, un tímido adolescente apasionado por la ficción extraña, encontró en Lovecraft a un amigo y un mentor. Mientras que Lovecraft, el maestro del horror cósmico, halló en Barlow a un ferviente admirador y a un confidente. El 18 de junio de 1931, este ávido lector de las historias de Lovecraft decidió prescindir de las barreras de la vergüenza y escribirle la que sería la primera de sus innumerables cartas. ¿Por qué Barlow, fascinado por las criaturas cósmicas y los mundos oscuros que Lovecraft plasmaba en la revista Wild Tales, anhelaba saber más sobre el misterioso Necronomicon y la mente detrás de los relatos que le daban forma? Y Lovecraft, del todo conocido por su prolífica correspondencia, que ya sabéis por el episodio del mitonauta que dedicamos a desmontar esos 17 mitos sobre el gran maestro, entre los cuales se hablaba de que tenía un TOC, en el que se veía en la obligación de responder toda y cada una de las cartas que recibía, fueran a estar de la naturaleza que fuese, así que no tardó prácticamente nada en responderle. Fue así como se dio inicio a una amistad que marcaría para siempre la vida de ambos. Y si no me creéis porque no os suene demasiado el nombre de Robert H. Barlow, esperad a descubrir los giros tan trágicos que el destino le tenía reservado a Lovecraft y a este muchacho. Y es que Lovecraft, por ese entonces con un modesto reconocimiento en el mundo de la ficción extraña, había regresado a su providence natal tras su breve matrimonio con Sonia Green. Por su parte, Barlow habitaba en Florida, lidiando entre otros aspectos con la enfermedad mental de su padre, que según quedó recogido, fue un teniente coronel del ejército estadounidense al que se dio de baja por sufrir recurrentes crisis paranoides. Y tened en consideración este hecho, un teniente coronel del ejército con problemas mentales, puesto que comprobaréis más adelante la suerte de influencia que esto pudo tener en las decisiones que finalmente tomaría su hijo. Pero retomando a nuestra pareja protagonista, a pesar de la distancia y la diferencia de edad, Lovecraft de 43 años y Barlow de 16, la correspondencia mantenida entre los dos les permitió construir un robusto puente de admiración mutua. Fue así que en 1934, Barlow se atrevió a invitar a Lovecraft a visitarle en Florida y pasar unos días con él. Fijaos qué pillo fue Barlow, que el muchacho no había mencionado en ningún momento cuál era su verdadera edad. Y también fue muy cuidadoso en evitar enviarle cualquier tipo de fotografía o retrato. Por lo que Lovecraft, recién llegado al estado de Florida, se sorprendió enormemente al bajar del autobús y descubrir a aquel con el que tanto había conversado y conectado. Un enjuto y frágil adolescente de poco más de 15 años. Y sí, se quedó unos cuantos días. Unos cuantos días que finalmente fueron siete semanas. En casa de la familia de Barlow. El contraste era sin duda evidente. Lovecraft, un escritor maduro de aire victoriano. Y Barlow, por el otro lado, un muchacho de débil complexión embriagado por una pasional admiración. ¿Pasional admiración? ¿Sólo admiración? Durante las siete semanas que Lovecraft pasó en Florida, los dos confisaron haber compartido momentos inolvidables. Desde dar largos paseos por el campo para recolectar vallas, hasta ir a remar al lago tras la casa de los padres de Barlow, mientras se enfrascaban en profundos debates literarios y creativos. Nuestro gran maestro que había experimentado con fiereza la soledad y la pérdida de los seres queridos, encontró en el clima de Florida y en la compañía de Barlow toda una suerte de rejuvenecimiento, manifestando en sus cartas posteriores que había llegado a sentirse tan ágil como cuando era joven. Sin embargo, aunque la relación entre ambos parecía puramente platónica, los pérfidos rumores sobre la orientación sexual de Lovecraft, avivados por su fracasada vida amorosa y la extrañeza de su carácter. Y por otro lado, las más que evidentes inclinaciones de Barlow, siempre estuvieron empujando a contramarcha. Y es que Lovecraft, conocido por su rechazo a la homosexualidad, aconsejó personalmente a Barlow que evitara mencionar ese tema tan polémico por aquel entonces, tanto en su escrito como en su propia correspondencia. Y a pesar de todo, parece ser que Lovecraft ignoraba el tipo de deseo que le profesaba a su pupilo. Pero, ¿en realidad lo ignoraría en su fuero interno? Cierto es que Barlow recogió en sus memorias la clase de conflictos internos y deseos reprimidos con los que se vio en la obligación de lidiar. Y ¿sabéis qué? Que Lovecraft no dejó de apreciarlo en ningún momento a pesar de los prejuicios que os acabo de manifestar. De hecho, al margen de tan desafiantes diferencias para aquella época, su amistad se mantuvo más fuerte que nunca. Y Barlow incluso invitó a Lovecraft a visitarlo una segunda vez, cosa a la que éste accedió encantado. Tan encantado estuvo que la estancia se alargó más de dos meses. Por desgracia, como dijo Marco Aurelio en sus meditaciones, memento mori. Howard Friedrich Lovecraft fallece de cáncer el 15 de marzo de 1937, a la temprana edad de 47 años. Para Barlow, la muerte de su admirado mentor fue del todo devastadora, ya no sólo por la pérdida de un ser querido, sino por la tormenta que estaba a punto de estallar sobre él. Porque desconocía que el gran maestro, en un último gesto de aprecio y confianza, lo había designado como el albacea de su patrimonio literario. Es decir, que desde el momento de su muerte, Robert Barlow se había convertido en el propietario de todos los derechos de autor y explotación de las obras de Lovecraft. Que esto a día de hoy podría parecer una fortuna. Pero recordemos que por aquellos tiempos, la carrera literaria del gran maestro, aunque especialmente prolífica, no tuvo la correspondiente recompensa ni económica ni de popularidad. Prácticamente, Barlow se quedó con los derechos de autor de un desgraciado indigente enamorado toda su vida de lo extraño. Y a pesar de ello, como os he dicho antes, si ya Robert Barlow navegaba por un océano de dolor insoportable por la pérdida de su ídolo, muy poco después se vio azotado por una tempesta de disputas y acusaciones promovida por el mismísimo círculo de Lovecraft en relación a su inesperada posesión de los derechos de autoría del gran maestro. Y es que recordemos que August Derleth y Donald Wandrey estaban interesados en la explotación de toda la obra del por aquel entonces poco conocido Howard Philip Lovecraft para difundirla a través de su recién nacido proyecto editorial Arkham House. Es por eso que a Barlow incluso se le acusó de robar manuscritos. Y esto fue así porque Barlow ayudó en numerosas ocasiones a pasar a máquina de escribir manuscritos del gran maestro. Porque ya sabéis que Lovecraft odiaba la mecanografía. Además, ambos escribieron varias colaboraciones que fueron más tarde editadas a través de diferentes fuentes. Al final, fruto de un conjunto de circunstancias tanto personales como familiares que se unieron a tan terrible acontecimiento el atormentado terminó cediendo a las presiones y donando la mayoría de los manuscritos a la John Hay Library de la Universidad de Brown en Providence donde todavía pueden ser estudiadas a día de hoy apartándose así a la fuerza de ese mundo literario que tanto había llegado a amar ese que tanto consuelo le regaló un cóctel mortal que llevó a Barlow al mismo borde del precipicio. Por esos días de 1937 Robert Barlow se planteó seriamente la idea del suicidio. No obstante, tras decidir en un arrebato de supervivencia desarraigarse por completo de Florida y de su pasado el joven escritor decidió mudarse a México donde encontró un nuevo propósito de vida en la antropología. En este bello país se sumergió en el estudio de las culturas prehispánicas llegando a ser notablemente reconocido en el ámbito académico antropológico. Durante un tiempo fue profesor de universidad y su vida desde ese momento se caracterizó por la búsqueda irrefrenable de la verdad y la comprensión del mundo pero por desgracia las sombras del pasado nunca desaparecen del todo y en ocasiones resurgen de un modo especialmente gratuito. En 1951 un alumno del profesor Barlow descontento con los resultados de sus evaluaciones lo hizo enfrentarse de nuevo y esta vez de manera especialmente pública a las acusaciones sobre su orientación sexual. Robert Barlow se encerró en su habitación y tomó una sobredosis de barbitúricos clavando previamente una nota en la puerta con pictogramas mayas que rezaba No me molestéis Quiero dormir un largo tiempo La historia de Lovecraft y Barlow es el recuerdo viviente de que el amor la admiración y el aprecio siempre podrá trascender edades y cualquier tipo de prejuicio. Ambos escritores cada uno a su manera terminaron dejando una huella indeleble en el mundo literario afianzando la idea de que sobre las letras que tanto disfrutamos se movieron las manos de seres tan frágiles como nosotros mismos con su propia lucha con su propio sueño y con sus propias tragedias. Y no me quiero despedir sin recordaros que hasta el día 31 de octubre todas mis obras gozan de jugosos descuentos y lo más importante todavía el anuncio que os hice hace muy pocos días que nos vemos en Madrid si todavía no lo sabíais ya estáis tardando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!